Hola, ¿qué tal? Bueno, primer vídeo que me van a conocer presencialmente, o bueno, o conocer la cara, así que estoy súper contento, súper entusiasmado, y la idea de este vídeo es, bueno, proponer, mostrarles lo que vamos a implementar un poco en este canal de YouTube, es decir, lo que vamos a hacer. Yo sé que he dicho en publicaciones por aquí y por allá, leería este canal, que es 100% de tecnología, de programación, y básicamente relacionado con el mundo de Java, básicamente de Spring. Vamos a ver muchos videotutoriales, cómo implementar ciertas cosas, pero también vamos a ver introducciones a cursos, es decir, minicursos de Udemy, porque yo soy instructor de la plataforma Udemy, entonces vamos a tener algunas introducciones de cursos, que igual van a ser bien importantes, van a ser unos previews bastante importantes, que voy a publicar acá en el canal, pero también videotutoriales de distintas materias, como por poner un ejemplo, hablar de cómo se compatibiliza el desarrollo de aplicaciones, no solamente en Java, no solamente en Spring, sino también en cualquier otro lenguaje de programación, pero bueno, mezclar un poco lo que es inteligencia artificial, por ejemplo, con ChatGPT o ChatGPT, bueno, me disculpan el inglés, muchos me critican por el tema del inglés, que debería tomar un curso inglés, pero bueno, no es mi tema, mi tema es más bien el desarrollo, pero cómo poder combinar un poco esta tecnología de desarrollo, de programación, con inteligencia, bueno, con inteligencia artificial, con ChatGPT. Me han comentado por ahí, muchos, hay muchos alumnos que están preocupados porque en el futuro, todo lo que es ChatGPT y todo esto, va a reemplazar a los desarrolladores. La verdad es que es completamente falso, yo no lo veo tan así, incluso me han llegado a decir que hasta los abogados, a los abogados también, van a ser reemplazados por inteligencia artificial, porque uno va a poder escribir más o menos los pasos de una demanda o los pasos a seguir en cierta cuestión legal y va a decir todo el tema de lo que uno tiene que hacer, pero no es tan así. Uno igual tiene que tener una asesoría mucho más profesional, mucho más completa y también que a uno le haga el trabajo, uno no puede estar haciendo todo. En fin, pero en el tema del desarrollo, la idea es complementar, agilizar nuestro desarrollo, nuestra programación con esta nueva tecnología. A eso viene a realizar, por ejemplo, todo lo que es el ChatGPT. No es que nos venga a reemplazar, sino que al contrario, nos viene a ayudar para ser más eficientes, para que nuestros desarrollos sean mucho más rápidos. Por ejemplo, cómo desarrollar una aplicación con carro de compra, con Springbook, con Ethernet, nos va a dar más o menos los tips con el código, vamos a copiar y pegar, pero nosotros tenemos que tomar ese código, interpretarlo y adaptarlo a nuestra necesidad. No es que lo vaya a hacer por nosotros de forma automática, vaya a generar el proyecto, las tablas. En fin, no. Nosotros tenemos que, de cierta forma, tomar eso, adaptarlo, copiarlo. Bueno, en fin, son temas que podríamos abarcar acá en el curso. Sería un tema bien interesante. También, por ejemplo, hablar sobre los IDE de Springbook, de Java, relacionado a IntelliJ, cómo crear una aplicación de Spring con IntelliJ, con Visual Code, o bien con Spring Tools basado en Eclipse, cuál es mejor. En fin, no es que haya uno mejor o peor. Todos son buenos, al final gustos y colores. Todo depende de nosotros, cómo lo queramos implementar, desarrollar, política de la empresa, en fin, son todos buenos. Pero la idea también, video tutoriales de todo tipo relacionados a Spring, a Java, y también de React, también de Angular, también de JavaScript, y también de Python. Es decir, de muchos lenguajes de programación, tanto del lado de backend, porque a mí me fascina, me encanta lo que es el desarrollo en el backend, por el lado del servidor, con baseado, con lenguaje de programación, en fin. Pero también, me fascina también el tema de Frontend. Todo lo que es React, Angular, JavaScript, tengo cursos, y también cursos de microservicio, en fin, un montón de cosas. Pero para no alargar tanto, porque en realidad este video era más como una introducción, quizás, a este canal, por ser un primer video, así como, entre comillas, presencial, porque, bueno, me están viendo la cara, me están conociendo. Así que, bueno, pero la idea central de este primer video es entregarle código de descuento, cupón de descuento de mis cursos en Udemy. Esa es la idea, para que se puedan suscribir al mejor precio posible. Mucho más económico, mucho más barato, y puedan acceder a estos cursos completos. ¿Te acuerdan? Acá solamente vamos a tener cursos introductorios, ¿no es cierto? Que si bien van a ser un buen número de videos, en fin, pero no van a ser cursos realmente largos, por ejemplo, de 40 horas, no. No, no, no. Son introducciones, tutoriales, también, en fin, un montón de cosas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo implementar, no sé, seguridad con JWT, en Spring Boot, o en Node.js, utilizando alguna API de JWT, poder autenticarnos. Bueno, no me quiero liar mucho, porque ya creo que he hablado mucho de diferentes temas. Y, así que, bueno, vamos a comenzar ahora en la pantalla con estos códigos de descuento, y también lo voy a dejar publicado abajo, ya, los enlaces con los cursos y los cupones. También los invito, por favor, a que se inscriban, porque muchos ven los videos, pero no se inscriben, inscríbanse, porque así van a tener acceso a una gran cantidad de contenido gratuito, de contenido también, o acceso a los cursos mediante cupón de descuento. En fin, así que yo también los ayudo, les voy a enseñar muchas cosas. Continúo también ahora en la pantalla, mostrando los cursos que tengo en Udemy, con los cupones de descuento. Así que, bueno, continuamos. Perfecto. Bueno, continuemos con los cupones de descuento. Acá tengo los cursos. El primero que es un curso completo de Java, Master de Java. Tiene como 127 horas, bastante completo. Esta es la ruta, pero no se preocupen, no es que tengan que escribirla, ni mucho menos, porque recuerden que lo voy a compartir justo abajo. Voy a copiar exactamente las mismas rutas, con el cupón de descuento, y acá está el numerito, ¿se fijan? Entonces, para cada curso, este es el Spring Framework y Spring Boot. Bueno, recuerden que Spring Boot es una herramienta muy potente que incluye Spring Framework, pero además trae un servidor y un montón de cosas, ya que lo hablo en el mini curso que tenemos acá en el canal, sobre todo con el Spring Boot 3. Pero bueno, este es el curso completo, ya que tiene más de 40 horas. Ahora lo estoy actualizando desde cero con las últimas versiones, así que muy recomendado. Y este sería el orden, porque para todos estos cursos de acá requieren saber Java, o al menos tener una base. Entonces, con este curso, al menos que haga la mitad de este curso, porque este curso es muy completo, no solamente incluye la base de Java, sino también incluye Java Enterprise Edition, o Jakarta 8, perdón, 9, la versión 9, y también incluye Spring, un montón de cosas. Este es muy completo. Pero la base de Java es fundamental para todo esto. Luego sigue el Spring Boot y Spring Framework, que bueno, digamos que es casi lo mismo. Spring Boot incluye Spring Framework 6, Spring Boot 3 incluye Spring Framework 6. Ya, este es el curso. Luego tenemos estos cursos de Angular con Spring Boot. Por lo tanto, todos estos cursos de acá ya requieren un manejo de Java y de Spring Boot. Es decir, se asume de que manejan tanto Java, o una muy buena base de Java, y una base normal, o base, una base, es decir, no tiene que ser experto, de Spring. Recuerden, algo básico de Spring. Pero si manejar bien Java, para estos cursos. Angular con Spring Boot. Tenemos React con Spring Boot. O guía completa de pruebas unitarias, con Unity, con Moquito. Y también incluye todo lo que es problematario con Spring Boot. Todo lo que es microservicio con Docker y Kubernetes. Un curso orientado a microservicio. Que al final del curso vemos Spring Boot. Es decir, no es un curso 100% dedicado a Spring Boot. No. Es un curso que está orientado 100% a Docker y Kubernetes. ¿Utilizamos Spring? Sí, pero así como pudiésemos haber utilizado Python, se fijan, o haber utilizado Node.js como packing, o PHP, se fijan, no. Pero utilizamos Spring Boot. Y finalmente integramos toda la parte de Spring Boot, de Spring Boot, o Spring, el componente en la nube, con Kubernetes. Bueno, es el curso completo. Acá tenemos otro curso de microservicio. Esta es una forma de implementar microservicio, pero esta es otra forma. Utilizando Spring Boot de Netflix. Son dos implementaciones distintas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Bueno, así ya depende de nosotros, de la empresa. Depende también mucho de los criterios de la empresa, de los requisitos, requerimientos, reglas de negocio, en fin. Entonces, pero los dos cursos son muy buenos. Luego tenemos el microservicio con Spring Boot, que sería esta versión, con Spring Boot Netflix, Eureka, y con Angular. Pero este curso es más práctico. Es decir, este curso, bueno, es bien práctico, pero es como más de introducción. Vemos todo el ecosistema, los componentes, la herramienta. En mucho desarrollo, sí, pero sin profundizar un ejemplo completo. Acá hacemos un ejemplo completo. Es decir, este curso ya es más práctico de un ejemplo real, integrado con Angular. ¿Se fijan? Programación reactiva con Spring Boot, y WebFlux. Y acá tenemos guía completa de Yakarta EE 9. De todas formas, todo este curso completo, todo este curso se incluye acá. Es decir, si compran este curso, no tienen que comprar este curso. Es redundante. Este está dentro de este curso. Este, claro, porque lo separé, porque muchos alumnos me pidían, profesor, separe Java EE, para no tener que hacer toda la parte de Java, porque yo sé Java. Entonces, para poder sacar el certificado, me pide hacer todo el curso. Y yo no quiero hacer todo el curso, quiero solamente, me interesa solamente la parte de Yakarta EE 9. Entonces, por eso lo separé. No por un tema comercial, no, ni mucho menos. Fue porque me lo pidieron mucho. Entonces, pero, para que lo tengan presente, este curso incluye este. ¿Ya? Lo incluye. Y esto solamente Java EE, o Yakarta EE. Lo que pasa es que Java Enterprise Edition, o Java EE, como se conoce comúnmente, tuvo un cambio de nombre. Pero básicamente, la misma arquitectura, filosofía, especificaciones, que Java EE 6, 7, 8. Pero, a partir de la 8, 9, cambió a Yakarta EE. 9, por ejemplo. Se fijan, un cambio de nombre. Entonces, tengan en cuenta que Yakarta EE, es prácticamente lo mismo, una evolución de Java EE, Enterprise Edition, que la parte empresarial, con Enterprise Java Beans, en fin, un montón de cosas que, tampoco no me quiero liar, complicar mucho. Bueno, eso es lo que pone a cuento. También quería, un poco sobre, mi página en Udemy, los cursos. Acá tengo el curso, máster completo de Java, con buena calificación, con muchos alumnos, 127 horas, lo pueden revisar, el Loma vendido, el curso de React, con Spring Boot, el curso de Spring Boot, desde cero, microservicio con Kubernetes, en fin, acá están todos los cursos, con buenas calificaciones, Angular, prueba unitaria, microservicio, con Netflix, Eureka, WebFlux, programación reactiva, en fin, ahí están todos mis cursos, y obviamente voy actualizando estos cursos, voy a actualizar primero este curso, estoy trabajando en ellos, después tengo que actualizar este curso, y después este curso, el resto, está bien, no es necesario que se actualice, porque no tiene mucho sentido, no ha variado mucho, ¿qué más? y después voy a sacar, obviamente, iré sacando nuevos cursos, por ejemplo, tengo un pequeño curso de Python, en fin, y el canal de YouTube, bueno, lo voy a potenciar, voy a grabar videos, editoriales, o subir videos también, de actualizaciones, o introducciones de cursos, o preview, o mini cursos, mínimo una vez a la semana, ojalá dos, tres veces a la semana, saque un video en mi canal, así que, suscríbanse, denle like, activen la campanita, para que les notifique cuando suba un video, apoyen al canal, y por supuesto, yo voy a estar detrás de ustedes, apoyándolo, para que crezcan, profesionalmente, dándole tips, tutoriales, en fin, nos vemos, entonces, en un próximo video, cuídense, y muchas gracias por confiar en mí.